Nos encontramos en la plaza de la Reina de Valencia, en pleno centro de la ciudad, para visitar el edificio más emblemático y el monumento histórico más alto de Valencia. La Torre del Campanario de la Catedral de Valencia es conocida por el nombre de la Torre del Miguelete o Torre del Micalet. Recibe su nombre de la Campana de las Horas situada en lo alto, por ser bautizada el día del Arcángel San Miguel. También se encuentran alojadas en él otras once campanas en el cuarto cuerpo. En una cámara especialmente preparada por la instalación de unas puertas de madera que cubren parcialmente las ventanas, actuando a modo de caja de resonancia. En un principio, la catedral tenía el campanario integrado en el conjunto arquitectónico. Aquel Campanario de Velo fue derribado y en su lugar fue construida en el siglo XIV la Sala Capitular, que terminía siendo la actual Capidad Santo Cali. Se construyó como torre de vigilancia y defensa desde el 1381 a 1429, de estilo gótico levantino, en forma de prisma octogonal. Se le añadió a Espadaña en el 1736, tras 70 años de obras. Tiene 51 metros de altura hasta la terraza, los mismos que pide su perímetro, característica de la construcción de la época. Posee 207 escalones, empinados y estrechos, que son incómodos al subir y de riesgo al defenso. En su campanario tiene instalada la campana de las horas. En su campanario de Velo de Velo de Velo de Velo. En su campanario de Velo de Velo. Hemos escuchado la campana de las horas, hoy mecanizada, llamada el Miguelete, cuyo nombre las gentes adoptaron para el conjunto. En un principio la torre estaba aislada y se incorporó a la catedral cuando se amplió la nave central. Durante siglos fue llamada Nuevo Campanar de la Catedral, para diferenciarla del campanario viejo. La torre de factura románica, ubicada en la calle Barchilla y de que quedan escasos restos de los muros. Desde el exterior, de abajo a arriba, el primer cuespo es macizo. El segundo cuerpo, o piso, albergaba la prisión de la catedral. El tercer cuerpo, con ventanales, era la casa del campanero. Y el piso superior es la sala de las campanas, adierta al exterior por ocho ventanales ocupados por ventanas. La campana del Miguelete, al principio estaba suspendida en una estructura de madera, sostenida en pilares de piedras. En 1940 se alteró el conjunto original de campanas, seis pequeñas y cinco grandes, con el heredido Deloitte, una campana precedente de Santa Catarina. La sala de las campanas se modificó cuando se electrificó su funcionamiento. Y como consecuencia, el solemne toque y el volteo de las cinco campanas mayores de la cátedra se transformó en toque de parroquia, de baja sintonía, sin belleza acústica, y se generaron protestas fuertes por falta de las pieles. Además, las grandes campanas no podían voltearse por falta de espacio. Por ello, se procedió a una restauración de la que se encargó el gremio de campanas de Valencia. El campanario y el conjunto de campanas se encuentran hoy en estado inmediato de funcionamiento, debido tanto a la conservación como al entusiasmo de la asociación renovada de los campaneros de la Catedral de Valencia, que son los cuidadores y mantenedores. En la espalda del campanario están las dos campanas del reloj, las de los cuartos y el micaler, de 1559. En la sala de campanas hay once, como desde la construcción del edificio. En tiempos medievales las nombraban como el Sim Sen y el Sim Morglames, las cinco grandes y los seis típles, que son las utilizadas en señales extraordinarias. Conserva este campanario en un conjunto, el más numeroso de campanas góticas de toda España, que están automatizadas tras de los cuartos y el micalete para el reloj. Bárbara es para los toques de coro diario, así como Manuel para el toque de cerrar las murallas y la María para las oraciones. El campanario de la Catedral ha tenido desde sus orígenes una relación escrita de los toques, que formaba parte de la consueta o costumbres y uso litúrgicos de la Sina. Los toques, a lo largo de los siglos, fueron adaptándose a las necesidades tanto de la Catedral como de la ciudad, evolucionando con ellas. Los toques manuales se interpretan por los campanarios de la Catedral, cuya actuación está fijada en la consueta nueva, aprobada por el cabindo, a las necesidades actuales. Y es la actualización de la consueta de Herrera de 1705. De manera general, las campanas se voltean con cuerdas, recuperando así técnicas tradicionales. me decido a subir a lo alto de la torre y en la difícil ascensión me hago una reflexión. ¿Cómo pudieron subirse las campanas hasta la torre? ¿Y cómo pudieron manejarla sin los medios mecánicos de brúas que hoy existen? Por la escalera imposible, porque falta espacio. Así que hicieron un enorme entramado y la subieron con poleas y muchas personas. Desde la parte superior de la torre el espectáculo es grandioso, enorme. Destacan las cúpulas de las iglesias de conquista con tejas de cerámica vidriada. Disfrutemos del espectáculo. Disfrutemos del espectáculo. Disfrutemos del espectáculo. Las características de las once campanas que se encuentran en la cama son por orden de peso.